Dice Salmos 109, del 1 al 4, Elohim, a quien alabo no permanezcas callado, porque hombres pecadores y astutos han abierto sus bocas contra mí. Nunca falta aquella persona que habla cosas que no son de ti. Siempre hay alguien al que no le vas a caer bien, al que no vas a hacer de su total agrado. O sea, uno no es monedita de oro. Se hablaron del maestro, que no van a hablar de nosotros. Entonces, siempre va a haber alguien que te va a atacar. Siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con lo que haces. Y entre más brillas y entre más creces y entre más quieres ayudar a alguien, más se va a levantar la mala inclinación de aquellas personas que no les gusta hacer nada y que están cómodas. ¿Por qué? Porque las incomodas. Incomoda que una persona haga lo que tú deberías estar haciendo. Entonces, esas personas se van a levantar contra ti y te van a empezar a atacar.